¡Chicos, chicos! ¡Hoy vamos a la casa de los abuelos! ¡Yujú! ¡Qué abuelo! ¡Qué abuelo! Vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo, vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo. Cuando vayamos a la casa de mi abuela, cuando vayamos a la casa de mi abuelo, cuando vayamos, vamos a jugar, nos vamos a divertir. Cuando vayamos a la casa de mi abuela, cuando vayamos a la casa de mi abuelo, una historia muy linda, mi abuelo nos contará. Vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo, vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo. Cuando vayamos a la casa de mi abuela, cuando vayamos a la casa de mi abuelo, cuando vayamos vamos a jugar, nos vamos a divertir. Abuela, mi mamá de mi mamá, abuelo, papá de mi mamá, abuela, mamá de mi papá, abuelo, papá de mi papá. Vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo Cuando vayamos a la casa de mi abuela, cuando vayamos a la casa de mi abuelo Cuando vayamos, vamos a jugar, nos vamos a divertir Mi abuelita tiene el pelo blanco, mi abuelito ya no tiene pelo Porque han vivido tanto que pueden enseñarnos La mamá de mi mamá, abuela, el papá de mi mamá, abuelo La mamá de mi papá, abuela, el papá de mi papá, abuelo Cocina muy bien, abuela, salimos a pasear, abuelo Me hace regalo, abuela, jugamos juntos Abuelo Vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo Vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abue, abuelo Hola, nietito Hola, abuelito Vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo Gracias por ver el video.